Venga, circuito en serie. Tenemos dos resistencias, ¿cómo puedes tú la resistencia? ¿Así o así? ¿Sí? ¿Así? ¡Muy mal! Vamos a suponer que tenemos una pila de 10 voltios y aquí tenemos una resistencia de... resistencia 1D. De 2 ohmios y una resistencia de 3 ohmios. ¿Vale? Bueno, lo que te dije. Por aquí va saliendo agua y el agua se va gastando. Por aquí se gasta una cantidad. Y por aquí otra cantidad, lo que no es lo que se gasta de cada una. Pues esto es así. Primero se suma la resistencia. Ya sabemos que la resistencia total es la suma. Cuando están en serie se suman del tiro. ¿Vale? Aquí la resistencia total sería 2 más 3, 5. ¿Vale? Ahora. Dibujo un circuito equivalente con una resistencia nada más. Y una vez que tengo un voltaje y una resistencia, puedo calcular la intensidad. ¿Cómo era la intensidad? ¿Has enterado por aquí? Sí. ¿Qué no tienes esa fotocomia? V igual a I por R. Entonces la intensidad es el voltaje partido de la resistencia. Sería 10 partido de 5, 2 amperios. ¿Vale? Entonces lo que te está diciendo es que por aquí sale un hilo de agua. ¿Me faltará 141 para ustedes? De 2 amperios. ¿Vale? Y ahora lo que me queda por calcular... Esto se dibuja así. Lo que queda por calcular es... Hay un aparato que se llama voltímetro que calcula el voltaje que hay en un aparato. Eso es lo que voy a hacer. Poner en marcha el voltímetro. De aquí, yo sé que el voltaje es... A ver si me cabe. El voltaje 1 va a ser la intensidad por la resistencia 1. ¿Vale? Porque la intensidad que recorre el circuito es la misma. Entonces el voltaje que hay aquí va a ser la intensidad esta 2 por esta resistencia. 4 voltios. ¿Vale? Y el voltaje en 2 va a ser la intensidad que recorre por la resistencia 2. 2 por 3, 6 voltios. Aquí se gastan 4 voltios de los 10. Aquí se gastan 4, aquí se gastan 6. ¿Por qué? Lo que te dije el otro día. Yo veo esto como un... Cuanto mayor la resistencia, más abierto está para que pase el agua. Entonces cuanto más abierto está, más agua pasa y más se gasta. Y la suma de los dos tiene que cedir. Pues se gasta todo. ¿Vale? Pues el mismo, Claudia. El mismo. Te voy cambiando nada más los valores. 20 voltios R1. 20 voltios R1. Ahí tiene. Ahí tiene. Ah, ¿está mirando ahí al infinito? Ay, qué bello. 2V. 2V.